¡Seguimos con la bella Nancy! No tengo dinero ni nada que dar Es la primera vez en el escenario me sentí llena de mucha felicidad, llena de muchas ilusiones, de muchos sueños y nunca me imaginé el resultado que iría a tener. Hasta ahorita la mejor cantante ha sido una voz femenina, chico. Todos esos buenos comentarios me hicieron sentir que todavía puedo tener la oportunidad de alcanzar mis sueños en la música. No puedo quedarme aquí, tengo que llegar hasta el final y lograr quedar entre los cinco ganadores. Sé que no eres feliz, que ya no andas bien, que has pensado en regresar. Sé que no resultó tú y tu nuevo amor lo que son las cosas. No puedo decir nada a mi favor Si se fue contigo el amor Yo, al igual que tú jamás te olvide lo que son las cosas lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Pero todo lo que cantas lo sientes perfecto Muchas gracias Muchas gracias Yo pienso que a Navarro la está buscando cantante para su boda ahora que ya está comprometida ¿Por qué? Cantas como una cantante de un grupo versátil No sé No sé No te veo como una superestrella en este momento No O sea, la seguridad ¿Cómo ves las manos? O sea, los brazos O sea, no, 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 no A ver, Ducheto A mí la primera parte le salió media nona y ya la parte fuerte de la canción le salió bien ¡Oh, my God! Anda muy apepegarzado Le salió bien pero no le salió ¡Wow! ¡Qué nombre! Tengo una idea, chicos Tengo una idea Te lo digo con mucho, mucho amor, Nancy ¿Le puedo pedir a la gente de vestuario que te hagan un makeover para el dueto? Por favor, para que te veas bien artista, maquillaje, fuerte ¿Te dejas? Sí, claro Venga, para el dueto porque eso es lo único que te falta Yo soy dispuesta a que me hagan lo que quieran ¡Venga! 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 Te veo renovada en un ratito Es que yo dije eso una vez, Ducheto, y no